Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles. Les habla Lalo Catalán. Quiero mandar un gran saludo a toda la gente de la comuna de Melipilla. Hicimos un video hace pocos días y nuevamente estamos haciendo este video con mucho cariño. Queremos hablarles especialmente de un tema que me llamaron algunas personas, me llamaron algunas damas que están ayudando. Hay gente, gente, héroes que están ayudando en esta pandemia, que están ayudando en Melipilla, que están ayudando a las personas que están enfermas de coronavirus. Ya en muchos lugares me decía que todavía hay gente que no entiende que si alguna persona le da el coronavirus no es para que le hagan el feíto, para que no se acerquen a ayudarle. Algunos rocian con cloro, pero de una magnitud que es irrespirable. Recuerden que mucho cloro también produce un tema de falta de aire, empiezan a intoxicarse, son síntomas de intoxicación, que se les adormece la cara, las manos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el exceso de la desinfección en las casas, sobre todo hay gente que se asusta, dice hay un vecino que le tocó, tiene coronavirus, no se acerquen, no salgan. Oye, lo que más necesitan es ayuda. Recuerden que eso se contagia en forma directa, o sea, por la saliva, ¿cierto? Por conversarse con una persona que tiene el COVID y también obviamente por la manipulación de las cosas. Entonces hay que ser bien responsable al momento de ayudar, hay que ayudarle. Ellos necesitan la ayuda de nosotros, necesitan la ayuda suya y ánimo a tirar para arriba. Hay que darle ánimo, hay que decirle vecina, vecino, a tirar para arriba porque trátenlo como un resfriado, tomar con harta limonada, harto líquido, tratarlo como un resfriado de esos resfriados que te deja, pero así súper mal. Entonces tomar mucho líquido, seguir las indicaciones médicas obviamente. Y en el caso que usted, digamos, se sienta desesperado o desesperada, porque sabemos la angustia que se produce cuando alguien se le dice, ¿sabes qué? Usted tiene coronavirus asintomático o está sintiendo los síntomas, ¿cierto? Entonces no se desespere, avise a sus vecinos o a sus amigos más cercanos, ¿cierto? Y los vecinos que reaccionen bien, no digan poco menos que tráiganse a todo el sistema de salud acá, sáquenlo de acá. No, yo creo que no es la actitud, la actitud es realizar la cuarentena en casa, cuidarse, tomar mucho líquido, ser responsable de manipular las cosas. Solamente recuerde que si la persona va a tomar su utensilio, sea su taza, sea su platillo, solamente sus cosas para él, su toalla, todo lo que lo ocupa él. Cuando entra al baño, se ocupa él, después se limpia el baño y entran los demás, pueden ocupar el baño. Entonces hay que cambiar el sistema del protocolo que se llama de sanitización dentro del hogar si hay alguna persona que tiene el coronavirus, ¿cierto? Entonces hay que darse la mano, hay que... decía esta amiga, no hay que tener la miedo, porque si le tienes miedo al tema, tienes que cuidarte, sí, tienes que tomar todos tus recuerdos. Si va a ayudar a una persona, alguna familia, que hay alguien contagiado, ¿cierto? Con el coronavirus, le deja su pan colgado, tal vez la reja con una bolsita bien amarrada, en otra bolsita, ¿cierto? Para que la persona de adentro la saque y también la vuelva a limpiar y entonces entre su comida. Así tienen que hacerlo. O colocar una mesita en el patio, la gente abrirla o pasarle la llave a un vecino, a una vecina para que le vaya y le entregue los alimentos. No tiene para qué estar frente a frente, pero sí puede dejar en una mesita, en una silla fuera de la casa. Entonces usted sale de la casa, ¿cierto? Entrega la ayuda y ahí después la vecina sale y retira su alimento, el pan, o tantas cosas que usted le puede ayudar o colaborar, porque realmente también entra en un cuadro de gripe fuerte. Entonces hay que ayudarlo, hay que estar ahí con ellos. Así que todo el ánimo, si alguien tiene coronavirus y ahora está... Oiga, tire para arriba, trádelo como un resfriado, una gárgara de sal, un poquito de vinagre, un vecino que le convie un poquito de vinagre, vecina tiene vinagre, convíle para que haga una gargarita de vinagre. Los primeros síntomas, claro, se sienten que un tema de un dolor a la garganta y fiebre, ¿cierto? Que puede ser una tos también, pero lo mejor es consultar al médico, consultar, llamar al médico al consultorio para que tal vez le vengan a ver acá a su domicilio. Pero insistir, ya sabemos que hay mucha gente que está pidiendo que le vayan a ver, pero hay que insistir solamente, ya, para que le vayan a ver a su casa y vean si realmente es posible que tenga el coronavirus o no. Entonces, ahora, si usted considera que está resfriado y no quiere saber nada, bueno, tómese hoy un paracetamol, ¿cierto? Cada ocho horas y vamos tomando harto líquido, harto líquido y cuidarse harto, no exponerse a los cambios de temperatura, ni respirar muy helado, ni tampoco mucha estufa, mucho calor, o sea, mantenerse a una temperatura agradable. Y en el caso de la fiebre, bueno, en el caso de la fiebre, como le decía, el paracetamol es lo único que aconsejan en todos los medios, en Minsal, todos dicen que es lo que puede tomar para bajar la fiebre, ¿ya? Y cuando ya se complica el sistema, la persona empieza como a ahogarse, no puede respirar, ¿ya? Porque ya está afectándole el coronavirus, ahí ya tiene que avisar al servicio de urgencia, tiene que avisar al servicio del hospital, ya para que ya se acerque a alguien especializado para ver si va a necesitar oxígeno, ¿ya? Así que trátelo como un resfriado fuerte nomás, trátelo con harto, ahí, con harto, con harta garra, ¿cierto? Harta limonada, naranja, miel, sino preguntarle al vecino si no tiene miel, llevarle miel, querernos entre todos cuidarnos, de eso se trata. No llenarle de cloro todo el pasaje o donde viva, o la calle, o el lugar, o la población, o el sector, o la casa, o qué sé yo. Entonces, no, o no apuntar, no hacer bullying por eso, o escribir para que todos sepan. Y entonces, eso yo creo que está de mal, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Yo pensaba que no, no, que no era posible, pero sí, cuando me llamaron me dijeron, sí, lamentablemente, así algunos vecinos, así que seamos solidarios, dejemos eso de lado. Averiguemos cómo podemos ayudar al vecino, a la vecina, cómo podemos ayudar a esta familia, que sabemos que hay gente contagiada ahí, y cómo podemos ayudarla. Tomen todos sus recuerdos, pero hay que ayudar. Claro, decía, los va a tocar, sí o sí, en alguna oportunidad, si esto no se acaba, claro, pero hay que tratar de mantenerlo a raya, no saliendo de la casa, cuidarse, quédate en casa lo que más puedas, cuidándose lo que más se pueda, manteniendo el distanciamiento, el distanciamiento, y lavarse las manos. Usted abre una puerta, ¿cierto? Ahí se va contagiando. Entonces, usted abre una puerta de alguien, de un vecino, de una vecina, no sé, lávese las manos al llegar a la casa. Si usted tiene un negocio, alcohol gel es la entrada, el negocio, de su negocio, ya sea que usted venda empanada, tenga su negocio, ¿cierto? Tenga un, 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 tenga ahí una botellita, ¿cierto? Un, un, un dosificador, donde la gente va limpiándose con alcohol gel cada vez que se va a atender. Eso es bueno, es bueno, porque así también la gente va tomando más confiadamente los productos y va comprando en el negocio lo que necesite. Ya, eh, continuamos, por supuesto, echándole una mano a la gente desde aquí, desde las redes sociales, compartiendo solidaridad, seamos todos solidarios. Un saludo a todos los héroes anónimos que están ayudando a la familia, que están pasando a dejar, también, eh, pasando a dejar comida. Por ejemplo, hay una, hay una forma, explicábamos con un amigo de una radio que estábamos conversando hace poco, instante, en una radio en Talagante, ¿cierto? Estábamos conversando con Julio y con nuestro amigo Hernán de la Radio Progreso. Un consejo, por ejemplo, si usted, eh, usted tiene que salir a hacer su trámite, cosas así. Échese una, échese, por ejemplo, eh, eh, unos tallarines, puede echarse una salsa de tomate, ¿cierto? Harina, si usted quiere, lo echa a su automóvil, a su camioneta, a su camión, donde sea. Y si va pasando donde hay una olla común, usted vaya y, oiga, señora, eh, vengo, podría entregar esto, quiero aportar esto para la olla común, hágalo. Entonces, siempre es importante, si sale al centro, si tiene que ir a pie también, y usted va pasando, échese ahí un paquete de tallarín, ¿cierto? O lo que sea, o lo que necesite, un kilo de azúcar, todo, y pasa cerca de una olla común. Porque en las poblaciones, en los sectores, hay ollas comunes. En calles, avenidas, hay gente que, ollas comunes de la junta de vecinos, ollas comunes de particulares. Entonces, si usted anda con eso, puede ir aportando. La idea es que se siga ayudando a la gente que no tiene dónde almorzar, que no tiene cómo almorzar, que no tiene cómo alimentar a su familia. Entonces, es una manera de ayudarlo. Así que hágalo nomás, porque siempre hay un loterito puesto chiquitito ahí, o un poquito más grande, de que aquí hay un loterito común. Entonces, usted va pasando por ahí, oiga, permiso, vení a dejar este tallerín. Son las formas de ayudar, son las formas, hay que ser positivo, bien ahí, en el buen decir de la palabra, ser con alegría, ayudar, cooperar con las ollas comunes. Ya que sean formales e informales, pero todos cumplen una gran labor. Hay gente que trabaja para vender su almuerzo de delivery y están ayudando igual. Aprovechamos para mandar un saludo también a la señora Pamela Estuardo, también, ¿cierto? Que ella tiene su delivery de comida y almuerzo y también ayuda a su comunidad. Entonces, así hay muchos héroes anónimos que están haciendo tantas cosas. También, bueno, otros me dijeron que no los nombrara, pero hay muchas personas que tienen un pequeño negocio en sus poblaciones y ellos son los que están dando el ejemplo y ayudando anónimamente. Y de verdad le gustó mucho que también se acordara de ellos. La verdad es que siempre nos acordamos de ustedes y sabemos que no nos gusta eso, que la gente o quienes tienen algún cargo político, se saquen fotos como ayudando a la comunidad. Yo pienso que eso está de más, porque muchos héroes, mucha gente como usted que está ayudando o que usted lo va a hacer ahora al escuchar este mensaje. Lo hacemos bien honestamente, lo hacemos de corazón, espontáneo. Aquí no hay nada pauteado, no estoy leyendo ninguna pauta, solamente estamos contándole. Y, bueno, ¿qué más decirle? Amigos míos, un gran abrazo a su amigo Lalo Catalán. Siempre pendiente de todo y recuerde que estamos ya en invierno, donde va a ser un año de mucha lluvia. Hay que estar pendiente también porque pueden suceder algunas emergencias. Cualquier cosa ahí se comunican conmigo al WhatsApp que aparece acá en esta publicación y vamos haciendo una red solidaria a través de las redes sociales para ver qué es lo que pasa. Si se corta la luz, a ver si a alguna persona se le llovió la casa completa, no sé. Ver la forma de poder crear una red de ayuda lo más rápidamente posible a través de las redes sociales, siempre y cuando no se caiga el Internet. Bueno, amigos míos, un abrazo, bendición y estamos aquí y vamos a ir conversando constantemente. Vamos a estar haciendo notas para conversar. Ustedes me dan los temas, me llaman al teléfono. Recuerden, más 569-930-53-920 y vamos hablando de los temas que a usted le interesan. ¿Cierto? Vamos a abordar varios temas también de poder echarle una mano a la gente para ver cómo les va con sus bonos. Recuerden que aquellos que dan boleta, atención, los que dan boleta, también van a recibir un bono. Entonces están llegando los correos, vamos a ir viendo caso a caso y vamos a ir subiendo información de la que uno también va entendiendo. Porque uno también a medida que esto va saliendo, lo vamos entendiendo. Y si no lo sabemos, lo preguntamos. Así que empezamos a llamar amigos, a preguntar qué significa este, porque todos no lo sabemos, obviamente. Pero sí, hay gente de buena voluntad que siempre está ayudando y está diciendo, hagámoslo así, esto hay que inscribirse de tal forma. ¿Ya? Así que, y si usted está viendo este video en Facebook o en YouTube y no tiene cómo saber si usted recibe el bono o no le ha llegado el bono, se puede hacer un reclamo. Así que hacemos el reclamo para que también veamos qué pasa con su bono COVID-19. Amigos míos, un abrazo y a todos quienes tienen coronavirus. Ánimo a tirar para arriba porque puede ser un simple resfriado y tal vez no le va a pasar nada. Así que, harta fuerza, mucha fe y a la gente de la tercera edad, mucho ánimo a tirar para arriba, a estar siempre alegre. ¿Cierto? A que todos los COVID-19 le den harto cariño y también a la gente del hospital, a la gente que trabaja en los servicios de salud. Todo el ánimo y, por supuesto, toda la energía y el compromiso de todos ustedes míos y todos es que damos lo que más se puede en casa para que esta curva baje, esta curva baje y podamos salir todos de esto luego y pronto llegue una vacuna. Ya, sigamos con la programación de nuestro canal.